Pintura, manualidades y canto ya se han reanudado en este centro para adultos mayores y con discapacidades en Pleasant Hill, condado de Contracosta, llamado Choice in Aging. El alivio es grande para muchos de sus clientes. Sí, estaba, pero me sentía encerrada, clausurada. En la casa, haciendo nada. Poco a poco allí han estado restaurando en persona muchas de las actividades que solían tener, no sin antes notar el efecto del aislamiento. Estaban más deprimidos, más confusión y también tenían miedo que iba a pasar, ansiedad. Es por eso que hoy la Agencia Estatal de Bienestar para las Personas de la Tercera Edad hizo un llamado para que tanto los adultos mayores como quienes los cuidan se vuelvan a involucrar con este tipo de servicios y programas que les permiten mantener un cerebro saludable y activo. El primer paso para involucrarse con la comunidad es que estén completamente vacunados, lo que incluye asegurarse de que tienen los refuerzos. Según estadísticas nacionales, una tercera parte de los mayores de 65 años en el país no están completamente vacunados o con refuerzos. En el condado de Contracosta, por ejemplo, han notado una desaceleración en el interés por obtener el segundo de ellos. Pero tener un cuadro completo, dijeron, es la carta ganadora para socializar sin temores. Hay otros juegos como cartas. Bailamos, a veces bailamos. Ahora, el Estado lo que quiere es que la gente sepa que centros como estos hay a lo largo y ancho de California y no importa su estatus migratorio para que reciba estos servicios. Puede llamar al número telefónico 1-800-510-2020 para encontrar el centro más cercano a su casa. Asimismo, le piden estar atento a señales de que el aislamiento pudo haber dejado secuelas. Usted conoce a su ser querido mejor que nadie si lo nota menos interesado en cosas que le solían gustar. Quizás duerme más, hace menos ejercicio. Probablemente le hace falta la motivación que encuentra en un centro de adultos. En Pleasant Hill, Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.